¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, como me sigan pegando caña, arroba rugadea y arroba Andrea Ferrandis, mi nutricionista, me voy a quedar más delgado que el flaco del gordo y el flaco. Que como se llama flaco que el gordo, pues fácil, pero estaba yo ahí rellenito, pero ahora ahí la cosa va bien. Bien, hoy vídeo muy rápido de una cosa que me hace mucha, mucha, mucha ilusión anunciaros y a la que al mismo tiempo me tiene muy nervioso. Hoy no estoy corriendo todavía porque, mira, son ya las nueve y pico de la noche y aún no me ha dado tiempo de salir a entrenar. Hoy me toca otra vez entrenar nocturno porque durante el día, arroba Gordon Sin, hemos tenido trabajo con varias marcas, con varias propuestas, una de ellas muy chula con Editorial Planeta, con quien estamos ahí trabajando para promocionar algunos de los libros que van a sacar. Justamente, hablando de Editorial Planeta, me hace mucha ilusión esto porque... Bien, paro ya de hacer el capullo. Esto que veis aquí es el manuscrito... Hostia, eh, no me digáis luego que... Y está a dos caras, eh, o sea que esto ya es gordo. Es el segundo libro, se llama Lo que te hace grande. Lo que te hace grande, como sabéis, es una canción de Betustamor, la que he utilizado en varios vídeos y que en el fondo creo que me ayuda un poco a definir mi filosofía de vida o al menos algunas de las cosas que estoy haciendo. Tal vez lo que te hace grande... Cantar no es lo mío, no es lo que me hace grande. ¿Qué es lo que me hace grande? Pues no lo sé, pero he intentado investigarlo en este libro. Es un libro donde, de alguna manera, relato, resumo o incluso voy para atrás pensando que ha cambiado en mi vida en este último año y medio. Desde que hice mi primer Ironman, luego Ultraman, luego el Camino de San Juan, luego Maratón de Sables, luego, bueno, en fin, el Costal Challenge, puntos suspensivos, hasta llegar a día de hoy. Que ha cambiado, no físicamente, no a nivel de entreno, sino, bueno, a nivel mental, a nivel vital, a nivel de esperanzas, ganas de hacer cosas, etc. Creo que ahí va resumido un poco lo que entiendo yo de lo que es vivir, que dices. ¿Y qué vas a entender tú? Bueno, pues un poco estas cosas que intento transmitir en estos vídeos. Entonces, dos cosas que os voy a anunciar. Uno, este libro sale a mediados de noviembre. Ya haremos algún pedazo de evento, ya liaremos algo para pasárnoslo muy bien. Pero, pero, quería decir dos cosas. La primera, este libro creo que no lo he hecho solo, lo he hecho con todos vosotros. ¿Qué quiere decir que lo he hecho con todos vosotros? Si no fuera por los ánimos que me dais, o por algún palo que me dais a veces también, o por los comentarios que me hacéis, o por las sugerencias que me hacéis, o por las historias que me hacéis llegar, o por correr a mi lado, literalmente, muchas veces, en una maratón que estamos ahí codo a codo, o a través de internet mientras yo estoy corriendo el Iron Man y vosotros me dais ánimos. Si no hubieras visto los vídeos, si no os hubieran emocionado, etc. Esto no estaría aquí. No tan solo porque no estaría el libro, sino porque muchas de las cosas que he aprendido, o que he ido viendo, y que me han hecho crecer este último año y medio, y que me han convertido, para bien o para mal, bueno, un poco en el tío que está haciendo las cosas que hace ahora, pues sin vosotros al otro lado, todo esto, ni el libro, ni estas experiencias harían posibles. Así que a la hora de escribirlo, es verdad que he tenido que tenerlo callado durante mucho tiempo, por secreto de sumario, pero ha llegado un momento que explota, y digo, hostia, si este libro no lo he hecho solo en el sentido que me habéis ayudado a hacerlo, creo que las portadas de estos libros tampoco puedo decidirlas yo. Las fotos son de Arroba Gines Díaz, que es un tío muy bien parío, aparte de un gran fotógrafo, de Lanzarote, y esos días que estuvimos ahí en el Sands Beach, aprovechamos para sacar algunas fotos. Entonces, hay cinco modelos de portada, y me gustaría que vosotros decidiréis cuál va a ser la portada. Desde hoy, lunes hasta el viernes de esta semana, cada día en facebook.com barra Valentí San Juan, voy a ir colgando una portada. Si os gusta la portada, la compartís. Si no os gusta, bueno, decís, vaya puta mierda portada, que también puede ser. Y entonces, cuando lleguemos al viernes, las dos portadas más votadas, yo miraré la que le tenga más cariño y diré, esta. Y ahí entre todos habremos decidido cuál es la portada de Lo que te hace grande a partir de mediados de noviembre en librerías. Aparte, otra cosa, aquí abajo dejo un link con la pre-reserva del libro, o la pre-venta, no sé cómo se llama. Está en Amazon, Amazon, iba a decir, amazing. Está en Amazon, con lo cual, quien quiera ya con un descuento comprar el libro, pues ahí lo tiene. Supongo que se envía a todo el mundo. Los que me decís, ah, Canarias, ah, Baleares, ah, alrededor del mundo, all around the world, Argentina, México, Colombia, que ahí me lo pedís mucho, pues ahí lo tenéis, Europa, Estados Unidos, tal. Y, aparte de esto, hoy os quería dar una primicia primiciosa y con esto acabo el vídeo. No le he pedido permiso a mi editor. Roger, no tan fanismo, lo siento mucho. Pero ya que estamos, déjame leer la primera página. ¿Queréis que lea la primera página? ¡Sí! Vale, pues ahí voy a leerla. Déjame que me ponga un poco serio, pero es que esto me hace, me hace mucha ilusión. Es como el Camino de San Juan, pero extendido a 200 páginas y con mucho tema. Hacer este libro me ha servido para reflexionar sobre qué ha pasado este año y medio, porque al final todas estas experiencias, vivencias, personas, aprendizajes, van incorporados y te van entrando. Pero de repente, cuando te pones a pensar, hostia, ¿cómo lo haré? He estado ahí un par de meses buenos escribiéndolo a fondo y empieza así. Pensé que correr servía para escapar. Así empezó todo. Corría para escapar, para dejar fantasmas atrás, huyendo de personas, sentimientos y decepciones que todavía ardían demasiado hondo como para poder meter el dedo dentro del cazo sin quemarte la piel hasta arrasarla. Sin arrancarla de cuajo demasiado pronto, como cuando arrancas el Iron Fix transparente de un libro de la escuela que estabas forrando y al ver que queda una pequeña burbujita o que queda desencajado, intentas despegarlo y te llevas todos los colores que había en la portada. Todos los rostros, todas las miradas, todos los recuerdos, todos los todos. Uno lo included en toda regla. O como cuando arrancas un Blu-Tag de la pared, porque la foto que aguantaba ya no debe estar ahí, ni en la pared ni en tu vida. Y al quitarlo, te llevas por delante medio centímetro de pladur, porque la pared no era pared y el recubierto de pintura era menos sólido que lo que te unía a la persona de la foto que acabas de romper a pedacitos. Por eso corría yo. Solía hacerlo a todas horas. Corría por la mañana, a mediodía, antes de comer o después de hacerlo, a media digestión. Corría en ayunas, antes del amanecer, mientras la ciudad todavía no se había despertado, como sintiendo que les estaba robando a todos unas cuantas horas de ventaja. Incluso puede que pensara que absorbía algunos de sus sueños minutos antes de que se levantaran, os levantarais, para ir a trabajar, haciéndole trampas al reloj, desactivando la cuenta atrás para que no estallara la bomba. Corría a la hora de la siesta, o después de hacerla, o mientras todo el mundo veía el diario de Patricia. Corría antes de hacer el amor, o recién follado. Corría habiendo merendado un zumo de naranja, con cereales, o sin ganas de correr, con las calles iluminadas por el sol, por farolas o por nada, a ritmo de buena música, de un podcast de racú o de mis propios pasos contra el suelo. Derecha-izquierda, derecha-izquierda, uno, dos, uno, dos, vamos, 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 tira, 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 vamos, 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 de forma casi hipnótica. Estas son las dos primeras páginas de Tal vez lo que te hace grande en sus librerías a partir de mediados de noviembre. Muchas gracias a, bueno, pues a Roger Domingo por haberme propuesto editar esto y hacer este balance, y muchas gracias a vosotros por haber empujado y dado caña. Me hace muy feliz este libro, la verdad es que sí, que me han dejado elegir el título Lo que te hace grande, yo lo quería llamar El ser humano es la polla, pero me dijeron, bueno, Lo que te hace grande, y como os decía, facebook.com barra Valentí San Juan, ahí tenéis de lunes a viernes de esta semana cada día una portada, compartid la que os guste y así la que más votada, más compartida, será la que, la que, de las dos más compartidas habrá la que salga en el libro que lo acabaré diciendo yo, y por otro lado, aquí abajo, el link para la preventa. Gracias por escuchar mis ¡Fantos! 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 ¡Fantos!